¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Sí gente, volvemos a ver a Typhlotion Obscuro en Liga Super con ese nuevo ataque que le dieron en la temporada el cargado de puño trueno pero, pero, pero con la pequeña gran diferencia de haberle puesto su otro básico garra de sombra o como la mayoría lo conoce garra hombría prácticamente su otro combo simplemente para que no se queden con esas malditas y condenadas dudas para ello jugamos una estrategia triple shadow teniendo a Dragonite y por último Feraligator de Iguanas Ranas con garra hombría nuestro cambio seguro tan solo vean el hubrio que no respeta la fuerza bruta de Dragonite ¡Qué bendición! Juego sucio que Feraligator según yo lo absorbe mucho mejor que Typhlotion ok, llega al otro juego sucio no hay ningún problema nos va a dejar muy tocados pero gracias a la fuerza bruta que conectamos del Dragonite independientemente de que resista nuestro básico lo pudimos parmear lo suficiente lo necesario para que la vuelta del Artur lo recibamos con un triturar ya con Typhlotion sacamos un básico de ventaja y quien queda un Tail of Flame aquí la garra hombría no sirve para hacerle daño neutro aunque realmente con el propio incinerar dirías que la victoria andaba en la bolsa es simplemente cosa de conectar un puño trueno porque a pesar de no tener stop pega tanto el Typhlotion obscuro que verán al Tail of Flame le quedaba más de mitad de vida y oh Dios mío lo que le ha hecho el puño trueno no es normal vamos con la siguiente partida Dragonite contra Deoxys defensa respecto a los básicos es un excelente lead ya que resistimos el contraataque aunque es bien sabido en los cargados puede complicarse porque vemos que el Deoxys tiene avalancha yo genero y genero energía justito antes del psicoataque de la psicoonda voy a aventar mi garrita dragón al Deoxys no lo han cubierto quiere irse con la ventaja de escudos entra con Azumarill nos damos cuenta me guardo a Dragonite porque estoy de acuerdo el Feralinator igual se le complica solo que pega mucho más con la garra hombría más el hidrocañón que es Dragonite con el Dragoaliento garra dragón fuerza bruta de nada me serviría aventarle con el Dragoncillo por ahí Azumarill sale corriendo entra con Sableye alcanzamos rayando ajustando a llegar al Triturar y pidan un deseo porque esto es algo que no pasa todos los días el Juancho baja las stats de defensa la garrita dragón ganándole la prioridad a Sableye lo deja más para allá que para acá Dragonite cumplió su función cumplió su cometido es momento de sacar al protagonista del video el mismísimo Typhlosion Oscuro una que otra garra hombría va a regresar a Sumarill así como entra lo recibimos con el puño trueno a la Sumarill ya no lo van a cubrir diría que se dio por perdido más la garra hombría daño neutro contrario al incinerar que sería resistido que chulada siguiente combate tenemos a Dragonite contra un Noctul si un Noctul onda la osa pero que es esto Noctul casi no se ve ya desde hace 2, 3 temporadas de vez en cuando si te lo encuentras solo que ya es muy raro Garrita Dragón Noctul que sobrefarmea como loco utiliza escudo yo voy a responder con lo mismo no me lo puedo farmear de momento ni con Typhlosion ni con Feraligator ya que al ser normal la garra hombría no le hace ni cosquillas siguiente garra Dragón al Noctul que lo han cubierto 2 veces y yo teniendo 2 obscuros y sobre todo el propio Typhlosion no me puedo ir sin un escudito para utilizarlo el Noctul que sale corriendo entra con Surfage pensaba que no iba a dejar llegar al anillo de fuego termino aventando puño trueno y vean vean nomás oh 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 dios mío Typhlosion ha cumplido con lo que tenía que hacer corte umbrío sobrevive nos puede servir eventualmente para un hipotético cambiazo más adelante durante el combate y hablando de los cambiazos hay que tener cuidado extrañamos el rayo de hielo contra Chesnaut ya ni modo es momento de tirar full hidrocañón y a ver que tiene el Chesnaut si planta feroz fuerza bruta puño trueno que nos estará lanzando porque ahí depende mucho demasiado terminó aventando una planta pero significa que el otro cargado es fuerza bruta somos pacientes se veía venir que el oponente quería recibir un hidrocañón con Noctul nos damos cuenta farreamos hasta 2 el primero para despacharnos al búho y el segundo para decirle chao chao amigo querido Chesnaut que te vaya bien vamos con el cuarto combate creo que es teniendo a Dragonite contra Skarmory lead que le tira más para Skarmory así que hacemos el cambio inmediato a Feraligator de momento el oponente se anda quedando lo que me permite poder llegar al hidrocañón y ver si en una de esas conectándolo ya lo dejamos a rango de la propia garra dragón o incluso de los Dragoaliento cubrimos por respeto al ave brava terminó siendo ataque celestial entra la mismísima gordita asesina que también resiste doble al igual que el doctor nuestra garra hombría complicado segundo hidrocañón que la gorda cubre por favor siempre que FNGB le carguen sus celulares porque de repente ataca un mar de lag dios mío dios mío al menos logramos conectar un hidrocañón ya ayudándole a Tiflotion y apostarla que no tiene rapidez que la mayoría lo seguirá jugando con viento helado y cuál es el otro cargado mi voz encantadora me parece terminó siendo viento helado nos bajó el ataque cargamos y cargamos lanzamos que lanzamos puño trueno debería bastar para que caiga la gorda si regresa Scarborough y estamos muy cerca del anillo de juego terminó entrando con un Swamper respondemos con el Dragonite y como siempre el Swamper muy complicado que lleve onda tóxica o la del lodo creo que así se llama en latino aunque el hidrocañón pega lo suyo aprovechamos el hecho de ser volador que el disparo lodo no nos hace absolutamente nada de nada el Swamper que cubre la garrita dragón se va a venir el hipotético cambio en algún momento con Scarborough y se tiene que guardar a Swamper él lo sabe cubrimos el hidrocañón ahí entra el Scarborough y se me lengua de la traba las ideas juraba que me lo podía farmear no recordaba la vida que tenía Scarborough al final siempre no aventamos la garrita dron y ya contra Swamper apuro básico apuro tap 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 solventamos la situación vamos con el último combate del video Lanthor contra Dragonite un Lanthor que no va a cargar ni siquiera al Attack Trueno va a llegar al Surf y lo va a aventar estoy de acuerdo que Dragonite es un poco frágil que el Surf con el daño a básicos que ha sido enunciado ojito si queda medio tocado pero carijo al menos carga al Attack Trueno quítale un escudo a Dragonite porque aquí ya le quitamos el primero al Lanthor le ganamos la prioridad lo vamos a dejar tocadish no lo suficiente para bajarlo de un golpe pero si lo necesario para ya sea con Feralgator con Typeflotion farmearlo el rival lo sabe se da cuenta entra con Sablelight aquí él llega primero al juego sucio yo llego ya al anillo ignio no sin antes tener que escudar y vamos a aventar en una de esas piensa que será Puño Trueno que será Baiteo y a la mera hora ascuatelas sopatelas que chulada le queda un pescadito chancla yunova volvemos a cargar al anillo ignio que si no lo cubre ay mamita querida ay mamita de mi corazón lo que le va a pegar y ya simplemente nos quedamos con el Typeflotion porque la chancla anda muy farmeada entonces es cosa de esperar a que tire algo que descargue energía bombita fango entro con Feraligator ya andamos muy cerca del hidrocañón truchas que Lanthor sigue vivito y coleando cubrimos a la perfección el chispazo tenemos el hidrocañón esperamos un básico a mitad de su disparo lodo para evitar algún catch descargamos el hidrocañón y fin de la historia se acabó ya con el Lanthor unos cuantos básicos de garra hombría y sacamos una chulada de 5 a 0 Zapatero con esta variante de Typeflotion que no tiene nada que envidiarle al del básico de incinerar pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima mam